Hace tan solo 24 horas supimos por José Félix Díaz que Lenny Lloro había sido objeto de pregunta por parte del Real Madrid, lógicamente con toda la intención del mundo de ficharle. Pues bien, hoy, esta mañana ha salido esta actualización en la que se planteaba que Florentino ya le habría dejado saber al chaval cuál es la hoja de ruta a seguir para fichar por el Real Madrid. Y estamos hablando principal, única y exclusivamente no renovar, no aceptar la oferta de renovación que podría tener sobre la mesa por parte de su club, por parte del Lille. Lenny Lloro termina contrato en 2025 y eso es exactamente lo que el Real Madrid quiere evitar, que el jugador termine renovando para poder venir al Real Madrid si es que quiere que se cierre un trato ya. Esa es la única premisa que pide el Real Madrid cuando hay jugadores que le interesan que tienen todavía un año de contrato por delante. Estamos hablando de, por ejemplo, Bellingham, estamos hablando de Álava, estamos hablando de quien sea que quiera venir al Real Madrid, Alfonso Divis, por ejemplo, y Lenny Lloro parece que va a seguir los pasos, porque sabe que la premisa principal y primordial es no renovar con su club. Una vez que no renueve, entonces ya sabremos que el jugador quiere venir al Real Madrid, que ha dado el paso definitivo y entonces es cuando el Real Madrid ya se puede poner en movimiento para hacerse con el jugador. Pero lo más importante de todo es esto, que él sepa que si llega el Lille con una oferta de renovación no la acepte. Es exactamente el mismo caso que el de Alfonso Divis. Él tiene una oferta de renovación porque su contrato expira en 2025, pero lo que va a hacer es no aceptarla precisamente para poder venir al Real Madrid ya este año. Así que bueno, pues parece que se calienta y que va a por él. Bueno, pues no, hoy no va a ser un día igual, hoy no vamos a abrir nada de Mbappé, nada de fichajes. Hoy vamos a abrir con una noticia que ya hacía tiempo que hacía falta y era ver cómo la acción de Florentino se concreta en hechos específicos. Y en este caso, además, informado todo por Joaquín Maroto. El Real Madrid va a llevar a los tribunales una vez más a Tebas por la falta de transparencia en el acuerdo económico con los clubes. A ver, si hay algo que desde luego no tiene ningún estamento del fútbol español y prácticamente ningún estamento de la política española es transparencia. Pues bien, precisamente este es el motivo por el que Florentino ha decidido que no puede aguantar más y que después de que José Ángel Sánchez haya pedido en diferentes ocasiones cómo se lleva a cabo este reparto, el informe, los informes que atestiguen, que den fe de que todo ese dispendio económico está justificado y no haya recibido respuesta, el Real Madrid ha dicho, basta, se acabó la tontería a los tribunales. Y a partir de aquí es como se tiene que operar. El Real Madrid no va a esperar a buenas palabras, ni a buenas intenciones, ni a historias raras, ni a que le cuenten la película. El Real Madrid va a ir por cada una de las fechorías, de las imprudencias, de las negligencias que cometa bien la Liga, bien la Federación, a los tribunales. No se puede solucionar de otra manera, ya lo hemos visto. Hay 20.000 maneras de hacer bien las cosas. Pero como de costumbre, en el fútbol español, y ya casi diría también que en la política española, se prefiere siempre el cortijo. Y es una auténtica vergüenza que en estos días pasen estas cosas. O sea, que un club no tenga acceso a un reparto, a un acuerdo económico en el que él, ese club, el Real Madrid, está metido, es de absoluta vergüenza. Así que, evidentemente, mi apoyo más sincero a Florentino en esta decisión. ¿Sabes qué te tengo que preguntar por el nombre? Por uno de los probables. Han salido muchos rumores en esta última semana, que entiendo que, evidentemente, has estado atento a todo ello. Te va a pillar de sorpresa la pregunta. El diario Le Parisien no sacó que haya firmado por el Real Madrid, pero que sí iba a marchar del PSG. ¿Hay algún periodista más en Francia que quizás lo ha dado más avanzado, que sí que lo tiene cerrado con el Madrid, aunque no hay nada firmado? Yo te quiero preguntar a ti. ¿Tú qué sabes sobre el idilio, este idilio que hay entre Real Madrid y Kylian Mbappé? ¿Qué hay a día de hoy, de verdad? Bueno, lo que hay de verdad, hasta donde yo sé, es que Mbappé ya ha tomado la decisión de no renovar con el PSG. Eso lo sabes. O sea, eso ya es 100%. Eso ya lo sé. Y eso lo sabes por el Madrid. Eso lo sé. Lo sabes. He intentado, he intentado. Eso lo sé. Pero entonces, decíamos que no, sí que sabes que Mbappé… A mí me consta que Mbappé ya le ha dicho al PSG que no va a renovar. Que no va a renovar su contrato. Pues sabes que él tenía una cláusula automática y tal. Lo que pasa es que es una operación complicada, yo creo. Madrid no ha negociado con él. Lo que pasa es que Mbappé sabe, porque alguien se lo ha hecho llegar, que el Madrid tiene una política económica con dos condiciones. Que es, no se puede superar el límite salarial, que según la edad y las condiciones y el recorrido, cada jugador tiene uno. En la primera plantilla del Madrid hay tres límites salariales. Y luego hay que acceder al 50% de los derechos de imagen. Y esas dos condiciones tiene que cumplirlas si quiere venir. Creo que ha quedado bastante claro, ¿verdad? Si Joaquín Maroto te está diciendo que Mbappé ya ha comunicado al PSG su decisión de no renovar, todo el rollo que se ha montado con que el jugador primero informe a su equipo de su futuro es ya prácticamente papel mojado. Curiosamente, habéis oído también como el periodista le interpelaba a Maroto y eso ¿quién te lo ha dicho el Real Madrid? Y él automáticamente no iba a contestar, evidentemente. Pero todos sabemos que efectivamente su información viene del Real Madrid. Porque de hecho ya el verano pasado decía pero vamos a ver, vosotros habláis con Florentino para estar tan seguros de que viene Mbappé y todo eso y acordaos que al final tuvo razón. Con lo cual Maroto, que fue jefe o director de comunicación del Real Madrid pues evidentemente tiene hilo directo. O sea que si él lo dice es porque está muy seguro de que lo ha hecho porque le ha venido de muy buena fuente. Así que nos quedamos con eso y yo personalmente creo que tampoco hay que llevarlo más allá. Es importante, hay que esperar el anuncio y poco más. El jugador, el jugador, no lo ha anunciado, no lo ha dicho. Pero hay su madre que se hagan a un poco de él y que a un momento puede lo hacer o no lo hacer pero él debe jugar al fútbol. Sua rol es de jugar al fútbol y hay que continuar a jugar al fútbol. Y ahora por la primera vez, con unas sources plutôt cohérentes y assez serioes, se dice que es hecho. Yo me digo que hay que hay que hacer cosas para que esto sea hecho pero en el mismo tiempo, yo seré contente para él si él se va también. Yo comprendo su posición de no poder poder decirlo. A cada vez es en el modo que hay que decirlo. Y ahí lo escuchabais, aunque en francés, pero con los subtítulos en español. Laura Boyer, ex futbolista del PSG, ex trabajadora del PSG Insight, ex persona que conoce muy bien el entorno de Kylian Mbappé, dejaba muy a las claras que esta vez, sí, por las fuentes coherentes, razonables y fiables que esta vez tenía, la salida estaba hecha. La salida de Kylian Mbappé, la marcha del jugador de Bondi, está prácticamente decidida. Que lógicamente además, como ella misma apuntaba, todo esto había que tomárselo como personas adultas. Y que en cierto modo se alegraba por él, porque era una salida muy deseada, porque ese era su sueño. Y en definitiva, es la voz de la mesura, es la voz del comedimiento, es la voz de una persona que ha conocido a Mbappé. Por cierto, si queréis encontrar fotos de ella con el jugador, también las podéis encontrar por Twitter, porque ha salido alguna que tienen, lógicamente que ella colgaría en redes sociales en su momento. O sea que de alguna manera ella conoce o bien al entorno, aparte del jugador, porque es que ha vivido el Paris Saint Germain desde dentro. O sea que no traemos precisamente su voz aquí para especular, sino para dejar a las claras que es otra de esas personas que, como ha estado en su círculo y en su entorno, pues lógicamente sabe de lo que habla. Y yo que me alegro. Por eso os he traído este audio aquí. Como digo, aquí ir al tema de Mbappé es muy fácil, pero es que el Real Madrid es tan absolutamente gigantesco que lleva a cabo movimientos en el día a día, de los que muchas veces ni nos enteramos, pero aquí está Dr. Jota, para sacaros veintitantos vídeos, porque es que es tan ingente la cantidad de cosas que hace el Real Madrid a lo largo del día, que sería imposible cubrirlo todo. Yo diría que tendría que sacar 40 o 50 vídeos para poder realmente hablar de todo lo que ha hecho el Real Madrid en un día. Y entre otras cosas, el Real Madrid, no sé si ayer o antes de ayer, fichó a Daniel Rosado, experto en traumatología deportiva para los servicios médicos del Real Madrid. A lo mejor a alguno esto no os suena demasiado, pero sabéis que después de la última recaída de Arda Guller, Florentino, muy enfadado, decidió apartar a Nico Mijic como jefe de los servicios médicos del equipo blanco. Y precisamente, aunque parece que sigue de alguna manera vinculado al club, lo cierto es que este Daniel Rosado será el nuevo jefe de servicios médicos del Real Madrid. Está fichado, lo ha incorporado, tenía ya experiencia, al parecer, en categorías de la división del baloncesto, donde ya había trabajado, al parecer, con Chus Mateo. Y bueno, pues algo han tenido que ver en esta persona que se incorpora, como digo, al equipo blanco, al área médica. Entonces, bueno, pues en ese sentido, yo me alegro mucho de que así sea, le damos la bienvenida, ojalá que todo sea para bien, porque desde luego llevamos una temporadita con las lesiones, que más nos vale reflexionar acerca de cómo estamos gestionando la situación. Desde el preparador físico, hasta los equipos médicos, y todo aquel que esté por en medio, tenemos que hacer una pequeña reflexión, porque la cantidad de lesiones ha sido ingente, y obviamente ha pasado factura al club, que seguramente, de haber contado con todos sus efectivos, no estaría a dos puntos del Llerona, estaría a 7 u 8, por lo menos, porque el Real Madrid está claro que es el equipo más en forma de la liga. para intentar... Leao y cosas así, no un posible sustituto. Leao, Greenwood, ha tocado varios jugadores de un perfil muy parecido, que yo creo que nadie es capaz de sustituir a Mbappé ahora mismo, yo creo que Mbappé, sencillamente, ahora mismo es insustituible. Es insustituible. Pero bueno, el hecho de que el PSG se mueva en buscar a alguien de sus posiciones, nos deja intuir que a lo mejor es porque hay una salida. Bueno, es que tiene que prepararse, yo creo que el PSG tiene que hacerlo, y está la obligación, además el PSG, al margen de sus maniobras que haya hecho, y que si ha cumplido no fair plays o no, esto ya va a liberar, si se va a Mbappé, si se termina confirmando que se va a Mbappé, va a liberar una capacidad de maniobra con el sueldo de Mbappé, que no somos conscientes de ello. O sea, el PSG, dicen también que quiere equilibrar un poco el club, que quiere, bueno, pues hacerlo de otra manera, y que sea una gestión más equilibrada, pero el PSG ahora con liberado ese sueldo de Mbappé, a ver a quién empieza a tocar, y yo no descarto, fíjate lo que te digo, lo que pasa es que el Madrid tiene todo muy atado, ¿no? ¿Tocar a alguien del Madrid como venganza, Félix? Bueno, ¿por qué no? Yo creo que los clubs en el fondo también se mueven un poco, a veces por despecho, Bueno, con el Barça lo hizo, y le quitó a Niemal. Sí, claro que lo hizo, claro que lo hizo, ¿no? O sea, bueno, tocaron a Berratti, y al final se quitaron, le quitaron a Neymar, ¿no? Por la cláusula, sí señor, 222 millones. Tiene atados a todos, o sea, cláusulas de mil millones, pero bueno, esto puede dar, puede dar mucha vuelta, yo no descarto nada, ¿eh? y tampoco descarto, que fíjate lo que te digo, que el Madrid y el PSG hablen, no te digo para pagar un precio, pero que el Madrid y el PSG, pese a que la relación esté rota, al Madrid no le gusta, por eso me sorprende a veces, que en la liga española, algunos equipos, en cuanto pasa algo, siempre arremeten contra el Madrid, porque el Real Madrid, en los últimos años, se ha caracterizado algo, cuando ha hecho algún trato, con equipos españoles, es incluso pagar por encima, la cláusula, y ceder jugadores, bueno, en buenas condiciones, para evidentemente, para el club, y para el equipo donde va, pero bueno, no sé, yo no me sorprendería, que hasta el PSG y el Madrid, en un momento determinado, se sentaran a hablar, y... Viendo que esté ya todo, o sea, una vez que Mbappé haya tomado ya la decisión, el PSG ve a que es irrevocable, que se sentaran. Más claro, no se puede decir, más alto todavía quizás, pero si José Félix Díaz, no cierra la puerta, a que el PSG, a que su máximo dirigente, al que la IFI, pueda por despecho, venir a pescar al Real Madrid, o a cualquier otro equipo de Europa, desde luego, no es ninguna tontería. Como bien apunta el veterano periodista, ahora mismo, el PSG, si se libra de Kylian Mbappé, la masa salarial que va a liberar, es tan absolutamente bárbara, que le daría para comprar prácticamente, otro equipo entero, de perfiles medios, e incrustarlo, dentro de la estructura salarial del club. Porque es tan absolutamente inmenso, lo que se quita de encima, que le puede permitir hacer cosas, como venir al Real Madrid, y tratar de llevarse, a algún jugador, que como ya dijimos ayer, podría estar, en la rampa de salida, precisamente, porque al Real Madrid, le viene un jugador, que le va a ocupar, mucha masa salarial, estamos hablando, de una posible venta traumática, tipo Rodrigo, tipo Valverde, tipo Vinicius, tipo lo que sea. ¿Vale? Así que bueno, veremos a ver en qué queda todo esto, pero por lo menos, que sepáis, que se asume como posible, que efectivamente, el PSG, pueda, echarse un ojo, en la plantilla del Real Madrid. Y de nuevo, ya lo comenté ayer, todos atentos, a este domingo, al fin de semana, de la Super Bowl, donde, no solo se va a celebrar, un evento, que reúne, a millones de personas, en todo el planeta, y de hecho, solamente son millones de personas, en Estados Unidos, o sea, que imaginaos, a lo largo y ancho del globo, que ese mismo, fin de semana, se va a anunciar en Las Vegas, el acuerdo, alcanzado, por Florentino, para que, un partido de la NFL, se dispute el Bernabéu, por cierto, encuentro que le robó, Florentino, a otros estadios, de la Premier, que también pujaban, por hacerse con dicho encuentro, por ejemplo, el Tottenham, entre otros, también el Atlético de Madrid, anduvo detrás, pero lo mejor de todo, es que además, han filtrado ya, los nombres de los equipos, que podrían participar, en ese encuentro, los Miami Dolphins, los Chicago Bears, y los Philadelphia Eagles, podrían ser algunos, de los que efectivamente, estuvieran, en el nuevo Santiago Bernabéu, el año que viene, en la primavera de 2025, disputando un partido de NFL, a mí particularmente, que tampoco me llama mucho la atención, la NFL, sinceramente, tengo que reconocer, que es un pedazo de acuerdo, no sé lo que va a dejar en dinero, pero sí os puedo garantizar, que audiencia millonaria, va a tener, y todo eso es bueno para el club, todo eso es bueno para el estadio, todo eso es bueno, para el Real Madrid, así que yo a partir de ahí, con eso me conformo, soy esta capaz, de comprar entradas, y ir a verlo, sinceramente, porque desde luego, yo sé que la NFL, aglutina, a muchos millones de personas, a lo largo y ancho del planeta, y además, no es solamente eso, es que encima, vamos a tener, una serie de personas, que ni siquiera, son aficionados a suidos, a la NFL, yendo al Bernabéu, solamente por el evento en sí, así que de verdad, a mí personalmente, esto me encanta, el haberlo escuchado, creo que es, una maravilla, y que lo anuncien Las Vegas, más todavía. Las Vegas, ahí lo teníais, una auténtica pasada, lo que el Real Madrid, ha convertido, el interior también, del Bernabéu, concretamente los palcos, que hasta incluso, el más modesto, parece de lujo, honestamente, creo que no se ha visto, en mucho tiempo, el Real Madrid, le ha pegado un cambio, un vuelco, una limpieza de cara, a todas las entrañas, del estadio, que están, al igual, o incluso a más nivel, que lo que se ve, desde fuera, es una absoluta delicia, ver todo lo que uno puede disfrutar, dentro de los palcos, es simplemente, una experiencia, que no te la pueden contar, tienes que vivirlo tú, y tienes que verlo, entonces, en la medida de lo posible, si tenéis opción, de ir al Bernabéu, y degustar toda esta maravilla, creo, sinceramente, que estés perdiendo el tiempo, si no lo hacéis ya, todo este tipo de manjar, todo este tipo de lujos, todo este tipo de, agasajos, con los que el Real Madrid, trata a la afición, que pasa por esa zona del, estadio, por los parcos, del Bernabéu, creo, sinceramente, que no tiene parangón, y desde luego, es símbolo, y ejemplo, de modernidad, de lujo, pero moderación, y por supuesto, de visión, de futuro, porque es así, como el Real Madrid, lógicamente, hace escalas de precios, a la hora de, tanto alquilar los palcos, como cobrar entradas, y acceso, a esa zona, así que de verdad, otra idea brillante más, no solo de Florentino, sino de toda la gente, que ha trabajado en ello.